Cumplí mi sueño de estudiar arquitectura, un sueño que no hubiera sido posible sin el ICTEX. Cuando terminé la carrera salí a buscar trabajo, pero la situación está muy difícil. Creo que esa fue una de las épocas más difíciles de mi vida. Me fui atrasando en los pagos de mi crédito y hasta pensé que me iba a meter en un problema. Me enteré de las jornadas de normalización del ICTEX y decidí ir a buscar una solución. Me ofrecieron diferentes posibilidades. No me imaginé que solucionar esto fuera tan fácil. Me di cuenta que hasta en esos momentos difíciles el ICTEX me apoya. Hoy, después de pasar esa crisis, me siento muy feliz con mi trabajo. Me llamo Valentina Mansilla, soy arquitecta y beneficiaria del ICTEX. Pude ponerme al día con mi crédito y sé que gracias a esto más colombianos podrán estudiar y hacer realidad sus sueños. Gracias por ver el video.